Bien amigos de Pío Deportes, estamos con José Monegro, presidente de la Asociación Dominicana de Baloncesto del Distrito Nacional de Abadina. José, gracias por estar con nosotros. Una segunda experiencia, segundo año organizando la Abadina. Háblanos al respecto de qué se puede esperar para este segundo año. Yo creo que nosotros tuvimos el año pasado un reinicio de este evento, en el proceso en el cual ganamos muchas experiencias, que podemos garantizar que este año tendremos un evento mejor que el otro que fue bueno. Un espectáculo deportivo, nos centramos mucho en un espectáculo deportivo, donde la gente va a ir a disfrutar de un, dos, tres horas, viendo un buen partido. Los equipos se han ido conformando bastante bien. Eso le garantiza a la gente que van a disfrutar el espectáculo. Además de que sea un espacio para uno disfrutar con los amigos, uno pasarla bien, conocer gente. Eso es lo que queremos que sea el torneo de baloncesto superior. ¿Qué de nuevo trae el baloncesto del distrito? Se muda de casa porque el palacio no tiene las condiciones para jugar. Va a jugar en el pabellón de voleibol. ¿Qué se espera además de esto? Bueno, yo creo que la principal novedad que tenemos este año es la implementación de la Liga de la Toronja, que es partidos de entrenamiento antes del evento, que le va a permitir a los equipos primero hacer los ajustes técnicos de cada uno de ellos, y además ir calentando los barrios en torno al torneo. Yo creo que esa es una de las novedades que tenemos ahora. Vamos a iniciar el torneo en el pabellón de voleibol, porque como le decía, el Palacio de los Deportes no tiene condiciones para jugar. El ministro de Deportes ha prometido iniciar una serie de arreglos en el Palacio de los Deportes, pero mientras tanto vamos a empezar a jugar en el pabellón de voleibol, porque es una instalación con una muy buena climatización, con buenos espacios para estacionamiento. Humberto Rodríguez es la persona a quien se le va a dedicar el torneo. ¿Por qué Humberto y no otra persona? Bueno, el problema fue que escoger a Humberto, había muchas otras personas que tenían también condiciones para dedicarle el torneo. ¿Por qué escogimos a Humberto? Bueno, porque primero decidimos que vamos a dedicárselo a personas ligadas al baloncesto. El año pasado se lo dedicamos a un jugador, Hugo Cabrera, y este año quisimos dedicárselo a Humberto, a un entrenador. Por eso el caso de Humberto, que fue el entrenador de esa gran generación, que ganó medalla de oro, ese tipo, y que jugó y que también dirigió en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Y después, durante toda su vida, ha tenido una vida, un comportamiento ejemplar. Por eso nos sentimos nosotros distinguidos con dedicarle este torneo a Humberto Rodríguez. Surge la pregunta, el 100 aniversario del baloncesto en la República Dominicana, muchas discusiones sobre si fue el año pasado, si es este año, si es el año que viene, pero ¿qué tiene estipulado Abadina, encabezado por usted como presidente, para este año? Como le decíamos, durante el transcurso del torneo, vamos a estar haciendo cosas. Una de ellas es un homenaje a don Federico Lalanes José, propulsor del baloncesto, a nuestro querido Osvaldo Singh, Changay, que falleció, un dirigente deportivo de mucha tradición, muy querido por todos nosotros. Y también, pues, dentro del marco del evento, también estaremos recordando esa fecha, que tengo que decir, tengo que decir que caímos en la cuenta de la necesidad de esa, gracias a ustedes, con la gente de Pío en los deportes, que una vez que estuvimos conversando al respecto. No podemos dejar pasar desapercibido esa fecha. Una pregunta que surge, y es obligatoria, el asunto de la seguridad, porque muchos fanáticos no asisten a la Abadina, a los torneos de Abadina, por el tema de los desaprensivos que visitan este torneo. ¿Qué sistema de seguridad se va a implementar este año para ese tipo de personas? Mira, si tú te das cuenta, desde el año 2010 hasta la fecha, en ninguno de los torneos de baloncesto del Distrito Nacional se ha producido un incidente que lamentaba. Alguna discusión acalorada, como ocurre en la casa, ocurre en toda parte. O sea, tenemos seis años, y quizá más, sin que haya ningún evento importante. Sin embargo, todavía la gente tiene esa sensación. ¿Por qué? Porque eso es como la infidelidad. Tú pierdes la credibilidad en un día de tu esposa, pero recuperarla te toma mucho tiempo, mucho tiempo tú haciendo las cosas bien hechas. Eso nos pasa en el básquetbol. Nosotros tenemos que saber que nos falta mucho tiempo haciendo las cosas bien hechas para que la gente entienda que sí, que efectivamente puede ir a disfrutar un evento. La parte de caribeños que somos, que discutimos, que damos cuerdas, yo no me atrevería a ir a un juego de béisbol si no llevo un aguilucho al lado a cual darle cuerda. Yo como liceísta. O sea, que eso es parte del dominicano. Lo que tenemos es que disfrutar hasta las cuerdas. Entonces, ya por último, aprovechen nuestras cámaras y un mensaje de invitación a todos los amantes del baloncesto para que asistan a este torneo en su versión número 41. Vayan, no a apoyar el baloncesto, vayan a disfrutar de un buen espectáculo deportivo. Ese deporte que usted practica, ese deporte que practicó, vayan y disfruten que hay talentos, muchos talentos que valen la pena ver. Yendo al pabellón de voleibol a ver a esos muchachos, usted además está contribuyendo a que se crea un ambiente de diversión sana para que la gente tenga esos escapes sin tener que recurrir a otros métodos que no son tan sanos. Muchas gracias, Monegro, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con José Monegro, presidente de Abadina para Pío Deportes. ¡Gracias!